¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un video de agradecimiento Hemos superado a los 100 suscriptores y esto ha sido gracias a ustedes Porque sin ustedes la atalaya de la justicia no existiría De verdad se los agradezco mucho de todo corazón Gracias, gracias, gracias porque en esto cerramos la primera etapa Con estos 100 suscriptores, los que me han estado siguiendo durante 9 meses Quiero agradecerle a mi esposa, a mi familia Que me inspiraron a impulsar, a sacar adelante este proyecto Que ya lo tenía atrasado desde hace mucho tiempo Y si no es por una, si no es por otra, no lo podía sacar Pero más vale tarde que nunca Sí, yo sé que a lo mejor pude impulsar este canal Que lo hago porque me gusta, de verdad que es un hobby Que lo hago por gusto Porque me encanta transmitirle lo que yo siento Con todo lo que es el mundo nerd Me gusta compartirle cómics, series, películas Todo lo que rodea este mundo es pensado para ustedes En compartir mi opinión, todo, todo, todo Muchas gracias, cerramos la primera etapa Y vamos a entrar a una segunda etapa ¿En qué va a consistir esta segunda etapa? Bueno, vamos a cambiar un poco el formato Ustedes ya vieron que estoy invirtiéndolo un poco Miren, ya tenemos micrófono Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en esta segunda etapa? Me voy a enfocar más en cómics Los cómics es la base principal para las películas Tanto de Marvel como de DC Eso va a ser lo principal Me voy a enfocar más en lo que es en series Sí, en series clásicas En actuales Estilo así como lo hice en el último video de Society También lo que vamos a hacer Sí, voy a hablar de cine Pero las voy a juntar dos, tres películas Les voy a dar mis puntos concretos Sobre mi opinión sobre estas películas También les voy a dar mucho más noticias Sobre todo cuando sean noticias importantes Noticias que sean un PUM Un bombazo Así que todos nos quedamos así como Oh, no es posible No les voy a dar sí noticias así como que básicas No, noticias que sean así totalmente explosivas También voy a hacer videos más en la calle En eventos Una de las novedades que voy a tener Es el nuevo bloque de Presúmeme tu colección ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes me pueden invitar a su casa Y me presuman lo más valioso que ustedes tengan De todo el mundo nerd Ya sea películas Ya sea muñecos Colecciones Series Todo, todo lo que ustedes quieran No importa si es un volumen así muy grande O si es algo pequeño Pero algo que ustedes valoren mucho Con todo su corazón Que ustedes quieran presumirlo Para esto está este canal Por eso acabo de crear una cuenta de correo electrónico Para que ustedes me contacten Y me digan ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que quieren presumir? Y con todo gusto lo vamos a presumir Aquí en la Atalaya de la Justicia Y la otra parte Es nos vamos a meter A los videojuegos En recomendaciones También En juegos En secretos Vamos a jugar ahí Un poco con ustedes Y les voy a mostrar Que juego vale la pena Cual está emocionante Cual no Este va a ser un formato A lo mejor No va a ser tan seguido todavía Pero Si voy a estar metiendo ya Videojuegos Así que muchas gracias Ahora ya tienen mi Twitter Ya tienen mi dirección De correo electrónico Búsquenme Estoy a sus órdenes Igual Si quieren cómics En digital Con todo gusto Se los puedo pasar Yo creo que ya es más fácil Que se los pase Por medio de correo electrónico Así que estoy a sus órdenes Y muchas gracias Ahora vamos Por 500 suscriptores 1000 suscriptores 10.000 suscriptores 100.000 suscriptores Así hasta llegar a un millón Vamos a seguir creciendo En esta tierra Ya que en la Tarea de la Justicia Cabemos todos Hasta la próxima Talaianos Y muchas gracias Esperen pronto El próximo video